El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se suma este 21 de febrero a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, que instituyó la UNESCO desde el año 2000 con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. En ese sentido y como parte de la responsabilidad del gobierno de Oaxaca, el IEPO imparte una educación intercultural y en el caso de los pueblos originarios, además es bilingüe y cuenta con programas de estudio que respeta los derechos lingüísticos de los niños hablantes de las lenguas originarias. En educación inicial indígena, el IEPO atiende a más de 12.000 niñas y niños desde recién nacidos a tres años, 11 meses en 147 zonas escolares, 498 centros de trabajo y 710 docentes frente a grupo en 190 municipios. En educación preescolar indígena, se atienden a más de 75.000 escolares mediante el trabajo de casi 4.000 docentes en 1.882 centros educativos adscritos a 24 jefaturas de zona en 359 municipios de toda la entidad. En educación primaria indígena, se atiende a más de 130.000 estudiantes de los pueblos indígenas de Oaxaca en 1.769 centros de trabajo con 6.825 elementos que conforman el personal docente, directivo y administrativo de esta modalidad. Y a través de los centros de integración social, se atienden a más de 800 alumnos inscritos en esos planteles ubicados en las regiones de la Mixteca, Cañada, Papaloapan y Sierra Norte. El Día Internacional de la Lengua Materna permite reflexionar sobre la diversidad cultural y lingüística, los avances en la materia en diversas áreas como son educación, justicia, integración, salud y seguridad. MVM Televisión